Es la 16, dijeron, ¿no? Sí, 16. Ahí se empiezan a ver. Ahí vienen. Aquí no le comes corta, por favor. ¡Vamos, Chile! Ya ha pasado el mojón de los últimos 500 metros. Y se aprecia una ventaja, por favor. Ah, sí, bien, bien. Argentina, pero bueno, todavía falta. Vamos a echar, vamos a echar. ¡Ay, me lo estoy! Yo sé que me lo puedo mover. ¡Repetimos! ¡Vamos, vamos, vamos, Chile! ¡Vamos, entremos! ¡Vamos, vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Vamos, Antonia! ¡Vamos, Melita! ¡Levanten! ¡Vamos, levanten! ¡Vamos! ¡Vamos, levanten! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, levanten! ¡Pero bien, segunda! ¡Bien, bien, segunda! ¡Vamos, Antonio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Melita, Antonio! ¡Bien! 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 Bueno, me voy a parecer un... Gracias.